Una vez, aliento, más atrona, habito dentro de mí Por estos tiempos no pude escuchar mis ideas, tuve que seguir las dudas Y si acaso pudiera creer en algo, me gustaría creer Cambiaré la montaña, hay alguien que te espera para enseñarte a ver, a ver, a ver, para enseñarte a ver Una vez, un batón, verdadero, ancho dentro de mí Y si acaso pudiera creer en algo, me gustaría creer Cambiaré la montaña, hay alguien que te espera para enseñarte a ver, a ver, a ver, para enseñarte a ver Necesito empezar a ver, necesito empezar a ver, a ver, necesito empezar Y si acaso podría haber ganado, me gustaría creer. Yo quiero en la montaña, hay alguien que me espera para ensañarme a ver, a través. Y si acaso podría haberte algo, como un impuesto de fe. Sabe que no hay video para espararte esto. Tú me enseñaste a ver, a través. Tú me enseñaste a ver a mi Jesús.